¡Hola, amigos! ¡Los que están grabando! ¡Los que están grabando! ¡Los que vienen los que van a salir! Por las cuñechas de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando pongan música bien verde De la que a mí me gustaba Quiero que escuchemos un canto y todo el pueblo Si tienen algún trago, digan salud y hacen su mano Que griten fuertes, que brindan hacia atrás de ti Para bajar atrás de ti, me siguen en sus carros En tu caravana La quiero disfrutar, como si estuviera vivo Un amigo, sin familia Que se vuelven mis papás Yo no quiero arrojar solo al lado de mi carna Mis hermanos y mis padres Me quedan a llorar en el nexo, no puedo evitar Pues soy sangre, es un sangre Yo quisiera que los brindos son Mi llanto sale y van a regresar Yo no quiero que me caiga Antes que me echen al pozo Yo sin marcar la barra, despacito que se vaya Que una buena en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puede Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo y el que sea, viene a mí Pues ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla